Después de toda la semana hablando del plan nuestra deportivo con la ampliación de capital, el Alba volvía a jugar en el Carlos Belmonte y lo hacía contra el Atlético Saluqueño, que venía de ganar los últimos tres partidos. Antes de que empezara el partido, los jugadores del primer equipo y los del KDTV saltaron al césped con camiseta en apoyo a su compañero Álvaro. Ya con el balón en juego, el Albacete Balompié salió mucho más enchufado que en otras tardes. De hecho, en el minuto uno, Calle iba a disponer de la primera ocasión. Centro desde la izquierda de Curto y el 9 blanco remataba de espuela. El balón se iba a córner. A los cuatro minutos, la parroquia blanca iba a reclamar penalti por mano dentro del área, pero el colegiado no señalaba nada. El primer acercamiento de los verdiblancos iba a ser a balón parado con un remate de cabeza blandito que atrapó Campos sin problemas. Pero el Albacete iba a marcar pronto. A los diez minutos, Víctor Curto ponía un gran centro para dejar a Calle solo ante Sabu y el delantero madrileño definía con la zurda en el primer tanto de la tarde. Heralba se adelantaba en el luminoso y esta vez sí, el partido se ponía de cara. Curto hasta en dos ocasiones pudo ampliar la ventaja. Primero en esta jugada donde tardó en disparar y los defensas se le echaron encima y finalmente el lanzamiento de Sergio Molina se iba muy alto. Poco después intentó un disparo desde la frontal que tocó en un jugador verde y blanco y casi despista al meta visitante. Con el 1-0 en el marcador se llegaba al descanso en el Carlos Belmonte. En la segunda parte el Albacete Balompié volvería a insistir. De nuevo la conexión Curto y Calle casi da sus frutos. El catalán realizó una gran jugada por la izquierda, su centro rematado de cabeza por Calle en el primer palo, pero Sabu muy atento salvaba el gol. Eso sí, en la siguiente jugada sí que llegaría el segundo tanto de la tarde. Curto se marcha por velocidad de todos los defensas que le salen al paso y con algo de suspense el esférico termina entrando en las mallas. 2-0 se ponía el Alba. Pero ahí no quedaría la cosa. Sergio Molina también se sumaría a la fiesta goleadora. El malagueño se plantó solo ante el meta gracias a un pase de Tete y el pitbull no perdonaba en el mano a mano. 3-0, los tres delanteros dejaban su sello. Antonio Gómez decidió mover banquillo. Entraba Candela por Ruñez, Martins por Calle, pero el cambio más destacable fue el regreso de Adrián Granel a los terrenos de juego. El valenciano volvió a jugar después de más de dos meses en el dique seco. Con el 3-0 en el marcador el Alba se relajó y en el minuto 75 el atlético saluqueño iba a recortar distancias. Carlos anotaba en un despiste defensivo del Albacete. En el 82 llegaría la jugada polémica del partido. Nuevo despiste del Alba, Espinar se planta solo ante Álvaro Campos, el delantero cae en el área y el árbitro le amonestó al entender que se había tirado ante la protesta de los andaluces. Tras este susto el Albacete incluso pudo ampliar aún más la ventaja. Buena jugada ofensiva de los blancos, Molina, Veldes, Marque de Martins, este cede Adrián, pero el 11 del Alba dispara con su pierna derecha y el meta salva el gol con una buena estirada. El marcador ya no se movería más en toda la tarde. Al final 3-1 ganaba el Albacete balompeal atlético saluqueño en el Carlos Belmonte. Con este resultado los de Antonio y Gómez se colocan terceros en la tabla donde tras la jornada 15 los cinco primeros conjuntos tienen los mismos puntos, 27.